Luego de 20 años de discusión y tras una serie de iniciativas que los apoyaron, los chilenos en el extranjero están a un paso de que puedan votar en sus lugares de residencia. La Cámara de Diputados lo decidió así, 84 votos a favor y 25 en contra, que envían al proyecto directo al Senado. Sin importar donde vivan, deben poder ejercer el derecho a voto. De hecho, cuando reformamos la Constitución estableciendo la inscripción automática, ellos están en los registros y por lo tanto tienen el derecho teórico a votar. Lo que falta, naturalmente, es no exigirles que tengan que pagar un pasaje y venir a la comuna donde están inscritos para ejercer ese derecho. Pero quienes no estaban de acuerdo con el proyecto eran los representantes de la Unión Demócrata Independiente, quienes exigían algunas condiciones mínimas para aprobar esta iniciativa, como la vinculación que los extranjeros deben tener con el país. Tienen temor, y tienen temor fundado en un mito, y en un mito completamente, a mi juicio, infundado, que todos los que viven afuera van a votar por la izquierda y contra la derecha. Resulta que la principal comunidad chilena en el exterior es la que vive en Argentina y la segunda es la que vive en Estados Unidos. Críticas por parte del diputado PPD que generaron inmediata respuesta desde la UDI, quienes aseguraron que su objetivo no es entrampar un proyecto, sino dar cuenta de cómo éste afecta los intereses del propio país. Respecto de pedir algún vínculo, no puede ser que la persona que vote en Chile se entere por Chile solamente de lo que pasa a través de Internet. Yo siento hoy día que hay que saber lo que está pasando con el Transantiago, con el transporte rural, en materia de delincuencia, en materia de salud, en materia de educación. Hay que estar en Chile para vivirlo. No basta con leer las cosas de Internet o hablar por teléfono para saber lo que está pasando en Chile. ¿Pero en qué basa sus palabras el diputado del PPD? Pepe Aout asegura que ya existiría un temor al interior de la UDI, ya que los votantes en su mayoría se inclinarían por la izquierda. Daría pensar que la gente que vive afuera es de izquierda. Yo creo que está completamente equivocado. De hecho yo vivía en el extranjero, de hecho tengo familia que también vive en el extranjero y sé que no votarían por el diputado Aout. Por lo tanto yo lo que quiero es que nosotros tengamos una democracia sólida y la democracia sólida es aquella en la cual las personas se hacen responsables de sus hechos. Yo prefiero que voten más personas sino menos. Y para que voten más yo quisiera que facilitemos el voto de los chilenos que viven en Chile y que aquellas personas que transitoriamente están en el extranjero y que por ende también tienen un vínculo permanente con el país puedan hacerlo. Discusión que ahora se trasladará al Senado, donde se revisará la propuesta en su trámite final. Jimena Guindel, CNN Chile. También partidas por todos los confines.